Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar, sigue el chapeo en salud pública. Sigue el chapeo, recuerden que el mes pasado vinieron por Santiago en toda la DPS. Se llevaron. Y la central se llevaron, Bartolo García fue el primero y arrancó para la capital a gritos. El grupo que estaba nombrado en salud pública, se lo llevaron. Pero, pero. Ahora, el buen amigo Víctor Atal acaba de cancelar a Misael Díaz. Misael Díaz. Misael Díaz. ¿Qué función tenía Misael Díaz? Director de gabinete. El director de gabinete. El gabinete que le crearon a Robinson. A Robinson Díaz. A Robinson Díaz, el emprendedor peringa. Precisamente, Robinson Díaz, familia de las señoras Díaz de Santiago. ¿Cuál es Díaz? La regidora. No, 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 no tiene nada que ver. ¿Tiene nada que ver con esos Díaz? No, 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 no. Robinson Díaz, que por cierto no ha vuelto a aparecer jamás, no sabemos de él. Pero él es diputado. Está en la cámara, diputado. Solo lo vimos de manera grotesca y desacertada, detrás de las personas que iban a las vistas públicas, riéndose, de manera burlona, sarcástica, así mismo. Misael Díaz. Ay, coño, el gabinete de Rubio. Era el director de gabinete de salud pública. ¿Y qué pasó ahí? Se lo llevaron. No, 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 espérese, así, no, 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 espérese. El equipo táctico, los calieses. Nada más mandaron la cancelación. Me mandaron la cancelación, pero se está indagando. Pero por algo cancelaron a ese muchacho. Porque fue de manera subrecticia que lo hicieron. Hay que ver qué fue lo que sucedió. ¡Habla! ¡Hola! ¡Habla! ¡Habla! ¡Buena! ¡Buena! ¡Baja el volumen y habla! ¡Tira para adelante! ¿Tiene miedo? ¡Dabí! ¡No sé! ¡Habla! ¡Baja el volumen y escúchalo por el teléfono, muchacho! ¡Decídete! ¡Oye, David! ¡Ello es un ignorante que llama hablando de los cuarenta mil y pico de millones que el pere me ha cogido! ¡Sí! Yo quiero recordar a ellos. Si ellos no salen de la ciudad, que la mandan en el hospedaje y en los barrios, mentira. ¡Sí, sí, sí! Que el gobierno de Luis hizo la carretera a la cumbre de Juanvera, salía a Jacagua. ¡Tum! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Carreterota esa! ¡La carretera Jamajo! ¡Jamajo! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Carretera Hermana Mirabal de Guasumaya salía a la cumbre! ¡Sigue hablando! ¡Remodelación Autopista Duarte! ¡Sigue hablando! ¡Tienen cuatro años en eso! ¡Los dos puentes caídos de La Vega! ¡Sigue hablando! ¡La carretera de Yásica! ¡Eh! ¿Qué fue Yásica? ¡La carretera de Yásica! ¡El puente! ¡No, no, no! ¡Esa es la turística, la Luperón! ¡El puente! ¡Eso no es del PRM! ¡Eso estaba allá! ¡Ready! ¡La terminó el PRM! ¡El presupuesto estaba ahí ya! ¡Habla! ¡El puente de Cangrejo! ¡Sigue hablando! ¡Ya, brudura! ¡Eso es lo que llamó! ¡Que la capacidad de producción de agua que ofrece Corazán a Santiago! ¡No es sustentada! ¡No da abasto! ¡Porque no estamos preparados! ¡Porque la población ha crecido! ¡Por lo menos que la potabilice! ¡Por lo menos! ¡Que la población ha crecido de manera desenfrenada! ¡Y aquí la mujería! ¡La gente lo ha parido mucho! ¡Que salgan a andar ahí en Santiago para que vean la cantidad de apartamentos! ¡Aquidenciales que están construyendo! ¡Que no se puede dar el dinero! ¡Que está construyendo el PRM! ¡Socio! ¡Tú tienes que volver a llamar a este programa! ¡Meyo, cógemelo al teléfono! ¡Eso es a pesar del PRM! ¡Hola! ¡Rosé, David! ¡Dígalo! ¡Oigan! ¿Tú ves a Andrés Cueto? ¡Andrés Cueto lo que tiene es que resolver los problemas de hoy! ¡Que el pueblo está cansado de él! ¡Que yo no sé qué fue lo que le hizo al presidente, igual que de corazón! ¡Que vayan a buscar problemas con ustedes! ¡Que le vamos a caer al pueblo entero! ¡Que vengan! ¡Gracias, hermano! ¡Bendiciones! ¡Nos estamos esperando en la bajadita! ¡Hola! ¡Hola, David y José! ¡Aquí estamos! ¡Buenas! 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 Yo me voy a la Vega para hacerle dos preguntas a ustedes! ¡Ajá! ¡Hágalas! ¡Las elecciones que se hicieron en la Vega fueron unas elecciones normales! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Con todo lo que establece la Junta Central Electoral! ¡Donde llevaban un síndico y un vice síndico, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya no hay que hacerse más elecciones! Entonces, ¿por qué quieren culpar al síndico que nombró el presidente, que tenía ese poder, y el síndico de aceptarlo? ¿Por qué quieren condenarlo a él como traidor? Porque fue un traidor a su pueblo, hermano mío. Fue el pueblo que lo eligió a él. Fue el pueblo que lo eligió, no fue Luis. El pueblo quiso a Kelvin Cruz. Y él le dio la espalda ahora. El pueblo señaló a Kelvin Cruz. El pueblo confió en Kelvin Cruz. Y Kelvin Cruz traicionó esa decisión del pueblo, carajo. Hable claro. No venga aquí a teorizarme, dígame que presidente, que UQA. ¡Hola! Hay que equivocar los dos ahí. José, ahí sí te gusta cuando te están diciendo la cosa buena que haya dicho Luis, pero lo que te hablan a favor de Leonel, de una vez le corto, ¿verdad? A la que parece que no le gustó fue a ti, mi amor. A la que no le gustó es a ti, que no te gusta que te digan la verdad. Me encanta, mi amor, me encanta. Luis, ya te queremos. ¡Hola! A ver que no le gustó. ¡Saludos! ¡Habla! ¡Buena! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Esa pareja de locutores y de las radios! ¡Esto somos nosotros! ¡Ajá, lo más duro del Cibajo y cuidado! Yo tengo una idea que quizás ustedes no la han entendido. Vamos a ver. La intención del presidente con hombres serios como Kelvin Cruz. Por ejemplo, si usted tiene un hombre serio que está dirigiendo un ayuntamiento. Parece que no hay uno solo en el país. Un hombre responsable y serio. El gobierno... Nada más hay un hombre serio en el país. Hermano, hermano, en ese PRM solo hay un hombre serio que se llama Kelvin Cruz. ¡Qué reduce! Un hombre capacitado. ¡Kelvin Cruz! Ya se puso jago. Se le fue la luz. Se le bajaron los breaks. A cualquiera se le dispararon los breaks. Oye, ese tipo se le dio un calentón más grande que a André Cueto. ¡Hala! ¡Buenas! 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 Buenas tardes. ¡Buenas! El desplazamiento va a quedar montado en cuatro blocks. Pero ¿y por qué eso? Se le están llevando. Pero dicen que ese es el que está ahí interino. La Vega está vuelto un chiquero. Pregúntale. La Vega está vuelto un chiquero. ¡Ay, sandísimo! ¡Buenas! 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 Gracias, Luis. Por ese dobramiento de Kelvin. ¡Ay, padre! Kelvin Cruz, gracias por lo que le hiciste a tu pueblo. Pueblo que te amó, que te apoyó tanto. Dos veces apoyado por La Vega. Pero de manera arrolladora. Arrolladora en la segunda. Y le dio la espalda. ¡Hola! Buenas tardes, David. ¿Ustedes cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, ese señor Andrés Cuesto ahí me mandó un recibo. El mes pasado pagué ochocientos y pico de pesos. Yo pagaba cuatro, tres mil, ciento, tres mil doscientos. Ajá. El mes pasado, en agosto, fui a Miami para allá un mes. Y reporté que no iba a estar aquí. Me llegó de ochocientos y pico de pesos. ¿Tú sabes cuánto me llegó este mes ahora? ¿De cuánto? Diez mil novecientos. ¡Eso! Lo que dejaste de consumir el mes anterior, te lo aplicaron ahora. Y eso es difamación. Te lo aplicaron ahora, parece. Y está todo el mundo. No, no. Aquí hay gente que le está llegando la luz. Y eso que nosotros estamos diciendo es difamando a Andrés Cuesto. Dice el pendejo ese. El pendejo Rodolfo Valentín. Coño, qué vaina, Rodolfo. ¡Hola! ¡Habla! Oye, José David. Dígame. Por supuesto a los Kevin Cruz de la OEGA. ¿Tú sabes qué es lo que el presidente deberá hacer? ¿Qué sería? Mandar a clonarlo para que lo pongan todas las instituciones. No, no, no. ¡Ey, ey, ey! Yo tengo la solución. A ese y a Carlos Pimentel. Que mande a Carlos Pimentel para acá. Que Carlos Pimentel resuelve. No, a Raquel Peña. No, ya no, ya Raquel no puede. Raquel Peña Gabinete. No puede. Hay que mandar a Carlos Pimentel. Raquel Gabinete Peña. Esa lo hace bien ahí. De hecho, no sé. David. ¡Hola! Disculpa que llame de nuevo. David, oye. Hay que investigar bien. ¿Por qué la vicecíndica no deja que ella sea la síndica? Oye, hay que averiguar. Ey, espera, espérate ahí. Te perdiste los programas de los opinadores. Esa mujer le iban a arrancar la cabeza. La mujer tuvo que salir huyendo. Los R20 le iban a arrancar la cabeza en la vega a esa mujer. ¡Hola! Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo va la vida? Está buena todavía. Va bien, va bien, va bien todo. Estamos vivos, que es lo más importante. Lo demás es caballar, como decía mi abuelo. Gracias a Dios. Este asunto del problema de los haitianos. ¿Qué será lo que Luis Vallete va a hacer? Pobre. ¿Pero qué es lo que va a hacer? ¿Pero está trabajando en eso? ¿Y son pequeños gente? Ahí hay una ley que se aprobó. Te voy a dar un consejo cuando tú te mides. La de trata. Ay, mi madre. No ha sido promulgada todavía. El presidente de la república tiene una ley en sus manos, la ley de trata, que fue aprobada en el Congreso Nacional, que le voy a dar una recomendación a los que dan bolas, que dicen qué bolas que dan. Que transitan con haitianos ilegales. Le van a poner multa. Carcel. Con detención del vehículo. De 20 a 25 años. Por tráfico de haitianos. Atención los guardias y los policías en la frontera y el Cefrón. Desde que se determine que ustedes tuvieron que ver con el paso de algún haitiano por ahí. Presos. Oiga, van a caer presos y mal presos. Para eso está en República Dominicana, Almagro de la OEA, que es un enemigo de este país. Ay, coño. Un enemigo declarado, abierto de este país. Pero Almagro vino y lo recibió el presidente de la república a meter presión. Pero Almagro debió haber cogido pa'ití. En un helicóptero para que lo apen. En el mismo helicóptero que andaba a los de la ONU ahí, debió subirse ahí. Para que lo apen. Lo apen a balazos. ¡Hola! ¡Hola, David! Escúchame que llamo de nuevo. Ajá. Que tú me cortas de ir a ver. No te apures, que Lucy llamó dos veces también. Eso no hace nada. La que le faltó valor y que le faltó en el pueblo fue la vice síndico de la vega. Oiga, que le faltó valor. Para ocupar el puesto en caso que no pudiera terminarlo. Hermano, su mujer inteligente, su integridad, su tranquilidad y su familia. Esa mujer. Está por encima de la vega y de todo el mundo. No dejé de eso. Esa mujer, su tranquilidad, no iba a tener paz si entraba a la sindicatura de la vega. Ey, su integridad personal que estaba en peligro. No, yo no creo que le hicieran nada. Que no. Lo psicológico. Lo psicológico iba a ser peor. Pero mataron a Orlandito en un ministerio. Ah, pero eso fue a Orlando, su amigo Caranday. Mataron a Orlandito en un ministerio. Eso fue Caranday por dos azucos de ellos ahí, una vaina. ¿Y qué? ¿Por qué sería? Ah, yo no sé. A mí no me pregunte que yo de eso no sé. Yo en esa parte, de que esa parte no me meto. Caranday y Orlando tendrían su negocio. ¡Hola! Bueno, José Luis, mis hermanos, mis hermanos. Ey. Yo que soy chofer de concha. Yo quiero saber, si yo monto un haitiano, me van a montar a mí. No, 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 no. No, 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 no. Porque es que tú tienes una ruta atrasada y tú tienes que montar gente. Ahora, si tú vienes de Dajabón y tú estás fuera de ruta en el mismo carro y te encuentran haitianos ilegales, te multan y te retienen el vehículo y cae preso. Correcto. Ah, porque ahora entendí. Pero yo te voy a decir algo. Sí. Están buscando la fiebre y no es la cámara que está. No, maestro, maestro. Oiga. No sea cómplice. No sea cómplice. Agarraron una guagua que vendía con 28 haitianos, un camión con haitianos. Y ayer agarraron como 30 haitianos más. Oh, Dios. No, no, no. Son dominicanos que lo están trayendo, los haitianos. Porque, óigame, las distancias entre Dajabón, Santo Domingo y Punta Cana. Pero vengan acá. Es mucha para usted hacer la pie. Es demasiado el recorrido. Es mucha. Y que también tú pases y nadie te vea. Y en esas cantidades que ellos se movilizan. 30, 40, 50. Gente cogiendo cuarto para eso. Y van a caer preso ahora sí. Hermano. ¿Cuánto? No, no, no. Yo tengo un recibo ya. Hola. Habla. Buenas tardes, David José. Buenas. ¿Dónde tiene el final de escondido a Yandino Peña? Yandino está enfermo. Hermano, Yandino está muy enfermo. Ey, ey, ey. Pero no llame para seis veces. Ey, tú estás más duro que los israelitas. El diablo. Qué locas. Con la gente enferma, hermano mío, hay que tener cuidado. Respeta. ¿Quién te enfermo? ¿Eh? ¿Quién te enfermo? Yandino está muy enfermo. ¡Háblame! Buenas. Buenas tardes, José. Y David, ¿cómo están? Bien. Yo escuchando ahora lo de, yo fue de Concho, que llamó para lo de los haitianos. Ajá. Entendemos que ellos tienen una ruta trazada y eso está bien. Tienen que montar gente ahí. Ellos son culpables de quien se monte. Escuchen, nosotros, por ejemplo, los Uber, tenemos problemas serios con eso. Pero muy graves problemas. A nosotros deberían, a nosotros como Uber, deberían de crear un parámetro. Porque no es posible que si yo muevo un haitiano de Pekín a la plaza Palermo... No deberías tener problemas. Yo no estoy traficado. Exactamente. No deberías. Entonces, por ejemplo, yo, 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 yo estoy trabajando. Escúchame, en el entorno, en todo el entorno de la ciudad, tú no deberías tener problemas. Creo que deberías tener problemas en las afueras. José, oye, yo no sé si es real o no, pero se difundió en todos los grupos de taxi. Lo que yo te mandé ayer a ti, te mandé una cosa y tú quieres medir, una multa de 107 mil pesos a un taxista que supuestamente lo pararon en la calle de Sol con Duarte. Eso ahí no puede ser tráfico. Pero el taxi... ¿Qué cantidad de hacía no él llevaba ese taxi? ¿Cuánto iban a bordo? Oye, no lo especifica, pero tú sabes la cantidad de chequeos que tú tienes que pasar. Y sabemos que los chequeos se pagan y si él es cómplice de eso, tiene que pagar la multa. No, no, pero usted debe sentarse. Eso hay que discutirlo porque si tú entraste, tú estás de Navarrete para acá, eso es otra cosa. Eso es una ruta, tú puedes hacerla. Usted es parte de una mafia que paga en los chequeos y usted se mete aquí a Santiago con 5, 6, 7, 8 haitianos ilegales. Eso es otra cosa. Usted es parte de esa mafia. Ahora, ¿quién lo dejó llegar a esos haitianos? Ah, yo no sé. A mí, al taxista que paga y los ladrones que están ahí. Si es parte del negocio que paga. Y los que están en los chequeos. Bueno, despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana y más allá. Gracias a Tony Parache, emisora número uno por más de 20 años. Todavía se está celebrando el cumpleaños, Tony Parache. ¿Se sigue bebiendo? Comprado mano y comiendo carne a dos manos. Qué bueno, qué bueno. Todo frede, jementero. Qué bueno, qué bueno. Señor director, usted tiene un video por ahí que vamos a colocar ahora. Pero quiero antes de eso hacer un comentario breve. No es como se comienza, señores. Ajá. Es como se termina. Gente que tenía un apostolado de crítica en contra del PLD y sus funcionarios. Son santos. Y que se dedicaron e hicieron carrera criticando a los gobiernos del PLD. Y se han quedado como perico en la estaca luego. ¿Tú sabes por qué? Porque la población se dio cuenta que era una farsa, que era una careta y han perdido credibilidad. Tenemos en video a María Cela Álvarez. Hablando de la reforma fiscal, José García. Audiencia querida, mello. Hablando de que no fue un triunfo del pueblo. Sí, sí, David. Que fue un triunfo de los evasores. No, de empresarios. Y empresarios evasores. No le quiere dar el valor a esa decisión del pueblo de levantarse en contra de lo que ellos consideraron injusto en ese momento. Vamos a ver a María Cela. Tírelo. Traidora. Se necesita dinero para muchas cosas en República Dominicana. Ese pacto fiscal se diseñe no afectando al pueblo, sino afectando a los que realmente nos están afectando a todos nosotros. Los evasores, sobre todo. Yo no entiendo ese discurso. Donde vive en su torre, no escuchó. Se tapó los oídos. Se taponó los oídos. Para no escuchar al pueblo. Y viene con una teoría barata, rocambolesca, a decir que los evasores, que los empresarios tumbaron el pulso del presidente. Pero los empresarios están diciendo al presidente ahora que introduzca la reforma. Fue el pueblo que se lanzó a las calles, María Cela. Ese pueblo que creía en ti. Que creía. Que creía en ti. María Cela Álvarez sería muy seria, muy responsable. ¡Hablas! Mezquina. Aquí se iba a repetir lo del 84. El pulso no se lo iba a tumbar, no le iba a tumbar el cuello al gobierno. Claro que sí, del poder lo iba a destutarar el pueblo. Mira, el... José, para tu tranquilidad, José, para tu tranquilidad, a finales del 27, tú vas a ver quién es el candidato de la oposición. Pero ya yo sé. ¡Eh, eh! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Que te voy a dar la primicia. Dime. De fuerza del pueblo. ¿Tú sabes quién es el candidato? ¡Leonel! ¡Leonel! ¡Te di la primicia! ¡Te di una primicia! ¡Ve cómo viene el que es el 27! ¡Te lo voy a dar ahora que es el 24! ¡Hola! ¡Habla! José. ¡Oye! Si yo fuera el ministerio público, ahora todos esos casos que están ahí en... Y agarra todos los tíos, vengan, déjenme la ventana a lo que ustedes se robaron, dejemos así. Y ya. Pero eso es lo que está haciendo el presidente. El presidente de la República. ¿Y el presidente fiscal? Hermano. El presidente procurador. Creó por decreto una unidad de recuperar los robados. ¿Tiene derecho a recuperar el dinero del pueblo? José Luis Polanco encabeza, óyame, la unidad que creó el presidente. Miren, mi hermano, ¿qué histórico es eso? ¿Qué? Primera vez en la historia de este país. El presidente, teniendo el ministerio público. Que se crea una unidad para... Crea una unidad con abogados privados. ¿Tú estoy de acuerdo? No abogados del Estado. ¿Tú estoy de acuerdo? Abogados privados para darle entre un 15 y un 20% de los recuperados. ¿Y a mí qué me importa? Que cojan un 10, un 15, un 20, cojan un 40. ¡Qué bonito! Y que me recuperen el dinero del pueblo, los ladrones que se lo robaron. Que son ladrones. ¡Hola! ¡Habla! ¡Hola! ¡Bienvenido, hermano! Miren, señor, es que... ¿Cómo es? Se le cayó esa... Le chipián el cable a este. ¡Tiebla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, María Cela Álvarez! ¡Si te falta valor, coge para acá! ¡Que estamos así, María Cela! ¡Timbí, pero hay un problema! ¡Lo producimos en cantidad industrial! Y como a ti te faltó valor para reconocer el papel del pueblo con la reforma fiscal, llega el día más ayer, de La Vega, que te están esperando ahí para que coja valor. Aquí, diga, como de ese tamaño, ¿eh? ¡Mezquina! Ya, lo que pasó ahí, María Cela. Vamos a la pausa. Volvemos ahora. ¡Mezquina! 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 ¡Mezquina!